Estamos en esta mañana aquí en Plaza San Martín, donde la familia de Alberto se ha reunido para pedir justicia. Estuvimos también hablando con el Intendente, Ricardo Alessandro. Bueno, solo quiero que me cuentes un poco cuál es la situación ahora de tu hermano, en qué estado se encuentra. El estado que se encuentra es minuto a minuto, su riesgo de vida es muy alto. La amputación de pierna están tratando, pero ya nos dijeron que es un 98%. La amputación ya es, nos tenemos que resignar que esa pierna no va a estar. Lo que nos estamos resignándonos a que él siga con vida, de que él esté con nosotros, de que la familia está para ayudarlo, escucharlo, lo vamos a contener. De que lo que nosotros queremos es que no suceda más estos casos. Estos casos con tanta violencia que no lo asistieron los chicos. Si bien son menores de edad y había mayores de edad, de decir, uno ya tiene uso de razón. Uno ya sabe lo que está haciendo y lo que no. Uno tiene que asistir, así sea lo... El caso que sea, así sea, uno va pasando y hay una abuela que no puede pasar, pará, pará y ayudarle a cruzar la calle. Lo que nosotros queremos es justicia por nuestro hermano. Ante todo, de que él esté bien, pero estos chicos no pueden quedar impunes, de que recibimos amenaza a través de Facebook e Instagram. Entonces, de decir que estamos pasando por un dolor, estamos tratando de contenernos, porque tenemos hijos, por cual nuestros hijos también nos necesitan el día a día. Y de tratar de darle todo lo positivo a nuestro hermano. Y que estas personas que se tomen el tiempo, en vez de decir una disculpa, cómo está, de decir tantas cosas por redes sociales, de que ya está, ya lo hiciste. No sigas así, cambia un poquito. O sea que, además de todo esto y del accidente y de lo que fue esta situación, ¿no? Como bien decís vos, ni siquiera lo ayudaron luego de haberlo impactado. Este abandono que realizaron, además, ¿recibieron ustedes amenazas a través de redes sociales? Sí, amenazas fueron constantes. Lo que a nosotros no nos preocupa es una simple escritura, es una simple amenaza, pero ponerte en el lugar de que nosotros estamos viviendo un dolor. No nos ponemos, digamos, en la pelotudez de decir qué estás escribiendo, qué estás diciendo. Nosotros nos estamos poniendo, ¿no?, de decir cómo contenemos a nuestra madre, cómo ayudar a nuestro hermano, qué podemos hacer y no tenemos mucho al alcance para hacer. Estar al alcance de médico y de Dios. Digamos, esta gente no puede decir, fíjate qué está haciendo tu hijo, si tiene 16 años y es una criatura, ¿qué está haciendo en las redes sociales? ¿Por qué no le enseñan a las criaturas de decir a los adolescentes, hiciste un accidente, hiciste esto? Hay que aprender a decirle a los chicos de hacerse cargo cada cual de su vida. De decir, no podrían haber dejado sin tan... Volvieron tan solo por una gorra. Y esa vida hicieron abandono de personas todos los chicos. No fue tan solo el que la atropelló. Ninguna familia se acercó a hablar a nosotros, de decir, ¿cómo está? No preguntan, no cómo estamos nosotros. ¿Cómo está él? Él está viviendo el minuto a minuto. Nosotros le rogamos a Dios y a toda la gente las oraciones, de decir, de que nosotros ya nos resignamos de que su pierna ya no va a estar. Y que el fiscal se ponga... El fiscal que se ponga a deposición y que haga algo porque estamos en la justicia. El fiscal es el que tiene que agarrar y poner ya la orden de sanamiento. Ya. Vamos a pedir justicia ahí también por Alberto. ¿Qué pasa con Alberto? ¿Y qué pasaba con él? ¿Eso fue más o menos a qué hora? Eso fue 3 y 35 de la madrugada. ¿Él cruzaba? Digo, la ruta se ve en las imágenes solamente... Él estaba en la casa de mi hermano, de Gustavo. Se había quedado a cenar y hizo dormir a su sobrino como siempre estuvo. Él estuvo siempre con todo su sobrino. Mi hermanita lo espera, 14 años, de decir, mi hermano me lleva a pasear. No era mala persona. Él con todas sus criaturas. De sus amigos, vamos a tomar mate, de charlar, de sentarte, de decir, hermana, estás cansada, yo te los llevo, los cuido. Una excelente persona. Él venía de la casa de mi hermano, de hacer dormir a su sobrino, de tomar unos mates, compartir una cena, se iba a su hogar a descansar. Y le pasa, digamos, esta desgracia que pasa por... Que no toman conciencia que son picadas e ilegales. Querés jugar. Tenemos el circuito. Anda ahí, no lastimea a una persona. No andemos así, la vía pública. Hoy es mi hermano. Podría haber sido con una criatura. Digamos, valor de vida tenemos todo, no tenemos edad. Pero tomemos conciencia. No podemos andar a esa velocidad, sin casco, sin fijarnos. Decían que el paso la tenían ellos, que iban a 60 kilómetros. No importa. No importa. Mi hermano, su pierna ya la pierde. Él está con clavo de la cintura, la pierna, está con transfusión de sangre. Tiene, digamos, cuatro sueros, dos acá, dos en cada una de su mano. Son cuatro pinchazos y ocho sueros. Una transfusión de sangre constantemente, como recibe la sangre, se le está yéndole. La hemorragia no para. Entonces, también estamos necesitando donadores de sangre. Esto decía el intendente, sí, que, bueno, se necesitaban donadores de sangre, que iban a poner una combi. ¿Cuándo va a salir la combi? ¿Cómo puede hacer la gente para colaborar? La combi tenemos, digamos, la gente tiene que ir con una, digamos, con desayunado, pero es una galletita con un té. No pueden tomar lo que es lácteos ni tampoco grasa. Lo esperamos, mañana son 19, estamos pasando número de teléfono. Tomamos los datos, a las cuatro de la madrugada estaría saliendo la combi desde la guardia del hospital. El señor intendente nos ayuda con la combi. Nosotros ahora, se nos está haciendo muy difícil los gastos, nos sale 35 mil pesos la noche para que mi mamá tenga una hospedilla. Es una mujer de 53 años. Ahora, casualmente, está mi hermano mayor, pero si no, ella, pobrecita, está sola. Vamos y venimos. Pero nosotros, para mover nuestro auto y ir cinco personas, necesitamos 40 mil pesos de combustible. ¿Dónde está trasladado él? Monte Grande. Esteban Echeverry. Esteban Echeverry. Ahí está, digamos, internado en la pieza número 4. Los horarios de visita nos dejan entrar, verlo y, digamos, verlo y no... ¿Está en terapia él? Él está en terapia, está en terapia intensiva. Él está con respirador. Él, digamos, está dormido, lo tiene encedado constantemente y ahora viene la amputación de esa pierna, de que no es decir, no es joda. La situación, la verdad, que es triste, es alarmante y, como bien dicen ustedes, piden injusticia. Ahí estamos viendo algunas imágenes y algunos carteles que vamos a dejar que se puedan ver en pantalla. Familia, muchísimas gracias y estaremos acompañándolos. Muchas gracias. ¡Gracias por Alberto! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!